Ropopopopo Intomable Como el amor que por ti yo siento Intomable Como las aguas Río crecido Intomable Como águila que defiende el nido Intomable Como huracán con su rodo viento Intomable Como el amor que por ti yo siento Intomable Tú me vas a querer Tú me tienes que amar Intomable Yo te voy a adorar Intomable Tú me vas a adorar Intomable Intomable como las aguas Río crecido Intomable Como águila que defiende el nido Intomable Como huracán con su rodo viento Intomable Como el amor que por ti yo siento Intomable Como las aguas Intomable Intomable Como el amor que por ti yo siento Intomable Como el amor que por ti yo siento Intomable 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 Tú me vas a querer Intomable Intomable Tú me tienes que amar Intomable Yo te voy a adorar Intomable Tú me vas a adorar Intomable Indomable Intomable 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 Tú me vas a adorar Intomable 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 Intomable